Joaquín Corbolán, Héctor Corbolán, en Oporto y en Gaña. Ya caballeros, con el 2 de la Asociación Río Cachahual, Juan Cristóbal Vergara y Camilo del Real, en Diablazo y Requisito. Con el número 3 de la Asociación Bío Bío, Germán Sperber y Ernesto Arredondo, en Campañazo y Concejal. Con el 4 de la Asociación Colchagua, Francisco González y Felipe González, en Imbatible y Enrico. Con el 5 de la Asociación Cúrico, Nicolás Ubilla y Julio César Soto, en Ontemo y Malquerido. Con el 6 de la Asociación Talca, José Francisco Hernández y Luis Enrique Mondaca, en Pirata y Cholo. Con el 7 de la Asociación Talagante, Cristóbal Barro y Cristian Anarraño, en Fanático y Capotillo. Con el 8 de la Asociación Punilla, Víctor Allende y Rodrigo Valdés, en Campero y Chiripazo. Con el 9 de la Asociación Punilla, Criadero entre Álamo, con los jinetes Maximiliano Muñoz y Sebastián Guerrero, en Campanario y Acertijo. Con el 10 de la Asociación Colchagua, Gerardo Ureta y Gerardo Ureta, en Capturado y Opulento. Con el 11 de la Asociación Linares, Santiago Valenzuela y Manuel Muñoz, en Magnífico y Paso a Paso. Con el 12 de la Asociación Punilla, Rodrigo Aragona e Iván Bustamante, en Tabacón y Pirata. Con el 13 de la Asociación Cauquenes, Adolfo Moraga y Álvaro Salazar, en Disturbio y Filtraje. Con el 14 de la Asociación Punilla, Criadero La Ciénaga, con los jinetes José y José Núñez, en Artífice en Domingo y Talero. Con el 15 de la Asociación Punilla, Gerardo Contreras y Claudio Zúñiga, en Endiablado y Roto Guaso. Con el 16 de la Asociación Meli Pilla, Francisco Infante y Johnny Aravena, en Rebrote y Mojo Chilero. Con el 17 de la Asociación Punilla, Wilson Bravo y Luis Antonio Alfaro, en Azogui y Mago. Con el 18 de la Asociación Punilla, Manuel Cruce y Hernán Cortés, en Rentonao y Juan y Medio. Y con el 19 de la Asociación Punilla, César Oñate y César Oñate, en Matero y Litre. El 19 son las colleras que participan en la serie voto de este robo. Acné. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 3 vueltas en el apiñadero. Ojo los porteros, capataces, 3 vueltas en el apiñadero. 2 vueltas en el apiñadero. 3 vueltas en el apiñadero. 3 vueltas en el apiñadero. 0 vueltas en el apiñadero. 0 vueltas en el apiñadero. 3 vueltas en el apiñadero. 3 vueltas en el apiñadero. La carrera corrida de un punto bueno. Corre la collera 2 de la Asociación Río Cachapual. Juan Cristóbal Vergara y Camilo del Real en Diablaso y requisito. A la puerta Esperre y Arredondo se preparan González y González. Enseguida Huilla y Soto. Hernández y Monda Calahuay. 1 punto bueno. 1 punto bueno. 4 puntos buenos. Cuatro puntos buenos Atajada no definida, cero puntos Carrera corrida, nueve puntos buenos Corre la Coyera 3 de la Asociación Bio Bio Germán Sperberg y Ernesto Redondo En Campañazo y Concejal A la puerta González y González Se preparan Ovilla y Soto Enseguida Hernández y Mondaca Barro y Araño A la guaita A la guaita A la guaita Un punto bueno. 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 Buena Zona Dos puntos malos Carrera corrida, un punto malo Corre, la collera cinco de la Asociación Cúrico Nicolás Ubilla y Julio César Soto Enontemo y Malquerido A la puerta Hernández y Mondaca Se preparan barro y araño Enseguida Allende y Valdez Criadero entre álamos A la Guay Un punto bueno Dos puntos malos San Día Buena San Día Bainitando San Dereo San Día Buena San Día No punto malo No punto malo Chiquilla Chiquilla Sanoquice Sobre Como San Día Pero pasaron 40 Calle que hay como atendida Pero pasaron 40 Calle que hay como atendida Tres puntos malos Chiquilla Buena San Día Buena San Día Bainitando San Dillero San Día Buena San Día Buena San Día Buena San Día La traigo manteca cero Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Corre, Goyera 6 de la Asociación Talca. José Francisco Hernández y Luis Enrique Mondaca en Pirata y Cholo. A la puerta Barro y Arraño se preparan Allende y Valdés. Enseguida Criadero entre Álamo. Uresta y Uresta a la guay. Un punto malo. Un punto malo. Un punto malo. Un punto malo. Despacio, despacio ese novillo ¡Aquí, ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! Dos puntos más Queremos pedir un favor a las personas que están bajo casetas de jurado de que no boten en lata de cerveza ya que está cayendo a las personas de Corrales o a los novillos Muchas gracias Corre La Cuellera 7 de la Asociación Talagante Cristóbal Barro y Cristian Arraño en Fanático y Capotillo A la Puerta Allende y Valdés se prepara Criadero entre Álamos Enseguida Ureta y Ureta Valenzuela y Muñoz a la Voz ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! 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 ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! Atejada no definida, cero punto ¡Gracias! ¡Cero puntos! ¡Tré puntos bueno! ¡Vaya está tocando el sol! ¡Y al verme a mí! ¡Carrera, corrida, tres puntos bueno! ¡Corre! La Collera 8 de la Asociación Punilla. Víctor Allende y Rodrigo Valdés en Campero y Chiripazo. A la puerta, Criadero, entre Álamos, se preparan Ureta y Ureta. Enseguida, Valenzuela y Muñoz. Varaona y Bustamante a la guay. Un punto malo. Cierra la puerta, portero. ¡Gracias! 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 En la cancha, un punto malo. Un punto malo, pérdida de carrera, al otro lado de ese guacho. De la Piñadero, buscando la tejada a la mano de atrás. Un punto malo, pérdida de carrera. 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 ¡Vamos! 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 No y yo suelto la dejada, dos puntos más. Carrera Correa, tres puntos más. Corre la gollera diez de la asociación Colchagua. Gerardo y Gerarduretas, encapturado y opulento. ¡Vamos! 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 A los corredores que están abiertas las inscripciones para la primera serie libre! Tres puntos buenos. ¡Vamos! Tres puntos buenos. ¡Vamos! 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 Corre la Coyera Once de la Asociación Linares, Santiago Valenzuela y Manuel Alberto Muñoz, el Magnífico y Paso a Paso. A la Puerta Barahona y Bustamante se preparan Moraga y Salazar, enseguida Criadero la Ciénaga. Contrella y Zúñiga, Alawyer. Un punto bueno. Cero. Fijera La Tajada, un punto mal. ¡Alawyer! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Listo con la domadura! ¡Listo con la domadura! ¡Listo con la domadura! ¡Ah! ¡Ay, sale! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso les aguas! ¡Gracias! ¡Gracias! A la puerta Moraga y Salazar se preparan Crieros, Las Ciénagas, enseguida Contreras y Zúñez. Infante y Aravena, ¡a la voy! Y reiteramos el aviso que este rodeo de interas asociaciones está siendo transmitido por la plataforma YouTube por Punto Rodeo Chile. Suscríbete y síguenos para que no te pierdas todos los pormenores de este gran rodeo. Un punto bueno. Dos puntos más. Dos puntos más. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Otro derecho en la tajada, cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera trece de la asociación Cauquenes. Adolfo Moraga y Álvaro Salazar en disturbio y filtraje. A la puerta, un punto malo. Criaron la cénaga, se preparan Contreras y Zúñiga. Enseguida Infante y Aravena. ¡Bravo y Álvaro! ¡Hala hoy! No, punto malo. ¡Bravo y Álvaro! ¡Bravo y Álvaro! ¡Bravo y Álvaro! Por eso no canto solo. ¡Bravo y Álvaro! Por el amor es el mega total. Sin reparos que empañen la gloria divina que nos brinda el amor El amor, el amor, es el rego total Sin reparos que empañen la gloria divina que nos brinda el amor El amor, el amor, es el rego total Sin reparos que empañen la gloria divina que nos brinda el amor El amor no es solo real, también brinda sin desayunar Pero después de un consigno sabe mejor el amor Si esto fuera el amor, ¿cuál sería su exigencia? Sin reparos que llevará a entender la diferencia Sin reparos que empañen la gloria divina que nos brinda el amor El amor, el amor, es el rego total Sin reparos que empañen la gloria divina que nos brinda el amor No vio suerte en la tejada, dos puntos malos Carrera corrida, dos puntos malos Corre la collera catorce de la asociación punillas Criadero la ciénaga con los jinetes José Francisco y José Francisco Núñez En artífice en domingo y talero A la puerta Contreras y Zúñiga Se preparan Infante y Aravena Enseguida Dorado y Alfaro Cruces y Cortés a la boy Un punto malo Lo toman de ahí con un bol a pie y se van Cuidado Cuidado Tres puntos buenos. Cero. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Tres puntos buenos. Corre, Coyerequince, Asociación Punilla. Gerardo Contreras y Claudio Zúñiga en endiablado y roto guaso. A la puerta Infante y Aravena se preparan Bravo y Alfaro. Enseguida cruces y cortes. Coyerequince, 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 Coyerequince. Coyerequince, Coyerequince. Y verás que tus ojos vuelven al grillo, como dos luceritos, igual que ayer, y verás que tus ojos vuelven al grillo, como dos luceritos, igual que ayer. No había suelto el atajado, punto malo. Y genera la atajada, un punto malo y puerta llega a ese guacho. Carrera, corrida, cuatro puntos malos. Corre, la collera 16, Asociación Melipilla. Francisco Infante y Johnny Aravena, en rebrote y mochilero. A la puerta, bravo y al faro, se preparan cruce y cortés. Enseguida, oñate y oñate, última collera del primer animal. ¡Vamos! 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 Y tus ojos vuelven al brillo, como dos luces vivos, igual que a ti. Tres puntos buenos. Rafa, cero punto. Carrera, corrida, dos puntos buenos. Corre, la cuellera 17, Asociación Punilla. Wilson Bravo y Luis Antonio Alfaro, en Asogue y Mago. A la puerta cruza y corte y se preparan Oñate y Oñate. No, 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 no. Un punto bueno. Cero punto. El novillo cortó Andera de Salida, un punto más. Cero punto. Carrera, corrida, cero punto. Cero punto. Un punto. Un punto. Un punto. Otro punto. Otro derecho en zona de postura, cero punto. Tres puntos. Tres. 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 Otro de derecha en la tajada, cero puntos. Tres puntos vuelos. Si el día no me lo devuelve, y lo va cantando en la riqueza. Carrera, corrida, cuatro puntos vuelos. Y dando término al primer animal de la serie Potros, corre la joyera 19 de la Asociación Punilla. César Oñate y César Oñate, en matero y litre. ¡Póntate! 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 ¡Vamos! un punto bueno ¡Ostata! ¡Hace la muerte! ¡Vamos, Sata! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Cero punto! ¡Ostata! ¡Cero punto! ¡Cero punto! ¡Cero punto! ¡Ostata! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Ah! ¡Cero en suena postura! ¡Un punto malo! ¡Pérdida de carrera! ¡Tenía que parar el caballo que se paró el toro! ¡Bueno, bueno! ¡Cero punto! ¡Carrera corrida! ¡Cero punto! ¡Carrera corrida! ¡Cero punto! ¡Carrera corrida! ¡Cero punto! ¡Encargado de corrales! ¡Nueve novillos a la manga! ¡Y nueve son las cuelleras que corren! ¡El segundo animal de dos puntos buenos hacia arriba! ¡La dos de Vergara y del Real con nueve puntos buenos! ¡La tres de Sperberg y Arredondo con cuatro puntos buenos! ¡La siete de Barro y Arraño con tres puntos buenos! ¡La diez de Ureta y Ureta con cuatro puntos buenos! ¡La once de Valenzuela y Muñoz con tres puntos buenos! ¡La doce de Barahona y Bustamante con dos puntos buenos! ¡La catorce de Criero y la Ciénaga con cinco puntos buenos! ¡La dieciséis de Infante y Aravena con dos puntos buenos! ¡Y la número dieciocho de Cruces y Cortés con cuatro puntos buenos! ¡La dieciséis de Infante y Aravena con dos puntos buenos! ¡Cabataz, las nueve colleras nombradas deben estar en la pista de la media luna! ¡Cabataz, las nueve colleras nombradas deben estar en la pista de la media luna! ¡Cabataz, las nueve co Mendote y Aravena con dos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y reiteramos el aviso que este rodeo de interasociaciones está siendo transmitido por la plataforma YouTube por Mundo Rodeo Chile. Suscríbete y síguenos. En este gran rodeo organizado por la Asociación de Rodeo Chileno, Puneo Puneo. Gracias. Gracias. Cerramos la puerta de la Piñadero. Gracias. 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 La Coyera 2 de la Asociación Río Cachapual. Juan Cristóbal. Juan Cristóbal Vergara y Camilo del Real en Diablazo y requisito con 9 puntos buenos. A La Puerta Sperberg y Comí nos Naziación Rural. Alan Sperberg y Arredondo se preparan Barros y Araño. Se preparan Barros y Arraño. Valenzuela y Muñoz Holloway Un punto malo Cero puntos Quien temprano padecen, quien temprano se enamoró Cero que comenzó a dar a ruido con Susana Deja pasar esa bala que va por elevación Deja pasar esa bala que va por elevación Cero puntos Cero puntos Carrera corrida un punto malo Corre, la collera 3 de la asociación Bio Bio Herman Sperber y Ernesto Arredondo En campañazo y concejal con 4 puntos A la puerta Barro y Araño Se preparan Ureta y Ureta Enseguida Valenzuela y Muñoz Paraona y Bustamante Te alaguay Un punto del cielo y la vida Padeció mi corazón Tu fuiste su diablo chico Toma del diablo mayor Toma del diablo mayor Un punto malo Un punto malo Un punto malo Deja pasar esa bala que va por elevación Cero El novillo no fue en Quinchado 01 Tres puntos buenos Deja pasar esa bala que va a poner vacío Carrera, corrida, cuatro puntos buenos Corre, la Coyera 7, Asociación Talagante Cristóbal Barro y Cristian Arraño El fanático y Capotillo con tres puntos buenos Un punto malo Y Tijera, un punto malo más A la puerta, Gureta y Gureta Se preparan Valenzuela y Muñoz Enseguida, Barabone y Gustamante Friadero, La Siena, Gajalaboy Música ¡Muy bien! el novillo cortó Andera de salida un punto más tres puntos buenos cero puntos carrera corría cero puntos corre la joyeradía de la asociación Colchagua Gerardo y Gerardo Ureta capturado y opulento con cuatro puntos buenos a la puerta Valenzuela y Muñoz se preparan Barahone y Gustamante enseguida criadero de la ciénaga Infante y Aravena a la huay un punto bueno un punto bueno dos puntos malos dos puntos malos Sente ya de mi lado, soltero a mí Mi alma se desespera de soledad Pensé que ya le prendí a voler mi vida Lo solo que no se me parece por siempre ya Mi alma se desespera de soledad Y sin embargo mi alma no se resina A perderte aún Atajada no definida, cero puntos La realidad se fue, ahora siempre paré Carrera, corrida, un punto malo Corre la Coyera Once de la Asociación Linares Santiago Valenzuela y Manuel Alberto Muñoz El Magnífico y Paso a Paso con tres puntos buenos A la Puerta Barahona y Bustamante se preparan Crieros a la Ciénaga Enseguida Infante y Aravena Cruces y cortes a la Huayte Última Coyera Un punto bueno Salve, a la Fuayte Salve, a la Fuayte Un punto beata San le tuyo e mi plan jumped Serum. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. Corre. La Coyera 12. De la Asociación Funilla. Rodrigo, Barahona e Iván Bustamante. En tabacón y pirata. Con dos puntos buenos. A la puerta. Un punto malo. A la puerta criadero la ciénaga. Y se preparan Infante y Aravena. Enseguida cruces y cortes. Un punto malo. Un punto malo. Que veremos en de nuestrosos. Mil tiempo명이 te struck. Tres Griffin. Ser勝it. De la juana. El potro entró derecho a la atajada, cero puntos La atajada no definida, cero puntos No había suelto la atajada, dos puntos más Carrera, corrida, cuatro puntos más Corre, joyera 14, Asociación Punilla Criadero, La Ciénaga, con los jinetes José Francisco y José Francisco Núñez En artífice, en domingo, y talero con cinco puntos buenos Criadero, Criadero, Criadero Criadero, Criadero, Criadero Criadero, Criadero Criadero, Criadero Carrera, corrida, un punto bueno Corre, joyera 16, Asociación Melipilla Francisco Infante y Johnny Aravena, en rebrote y mochilero con dos puntos buenos A la puerta cruce y corte y corte, última collera ¡Oh! ¡Oh! Un punto bueno Ahí yo suelto la tajada, dos puntos más ¡Oh! 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 Tres puntos vuelos Atajada no definida, cero puntos. Carrera, corrida, dos puntos. Y dando término al segundo animal de la serie Potro, corre la collera 18 de la Asociación Punilla, Manuel Cruze y Hernán Cortés, en Rentonado y Juan y Medio con cuatro puntos buenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Sebastiana Cero, monstruo La norma que tomó Para la bañada Parece que lo que hace Por la pañada Con la pluma en la mano La Sebastiana Parece que lo siente Por la bañada La sebastiada Maravilloso es el atacado Por tomar En consecuencia señores corredores Campeones de la serie Potro En la collera 11 De la asociación Linares Santiago Valenzuela Y Manuel Alberto Muñoz En magnífico Y paso a paso Con 11 puntos buenos Segundo lugar Y por orden de planilla Lo ocupa la collera 2 De la asociación En río Cachapual Juan Cristóbal Vergara Y Camilo del Real En diablaz y requisito Con 8 puntos buenos Tercer lugar Lo ocupa la collera 3 De la asociación Bio Bio Germán Sperber Y Ernesto Arredondo En Campañazo Y Concejal Con 8 puntos buenos Y el cuarto lugar Lo ocupa la collera 14 De la asociación Punilla Criadero Las Ciénagas Por los jinetes Juan Francisco Núñez Y José Francisco Núñez En artífice En domingo Y talero Con 6 puntos buenos Y en 15 minutos más Quedan cerradas Las inscripciones De la primera serie libre Y en 15 minutos más Y en 15 minutos más Invitamos a los campeones Los señores de la serie Los señores Santiago Balenzuela Y Manuel Alberto Muñoz Se hacen ellos A creadores A medellas y a carapelas Que se entrega Don Ramiro Hernández Don Ramiro Hernández Hola Y por último invitamos a los señores Y por último invitamos Que reciben ellos Escarapelas y medallas Que se entrega Don Ramiro Hernández Señores En 15 minutos más Quedan cerradas Las inscripciones De la primera serie libre Y por último invitamos a la serie de votos que estuvo muy buena Y estamos con los ganadores Y estamos con los ganadores de la asociación Linares Manuel Alberto Muñoz Felicidades Mundo Rodeo Chile Te felicita Que opinas de este gran primer lugar que estuviste en la serie potro Bueno aquí estamos muy contentos con mi compañero Así que no hemos corrido este potro esta temporada Así que primer rodeo Bien Un saludo en especial a alguien Le dedica este triunfo a alguien Bueno a la gente que lo apoya Así que a todos Cuéntanos un poco como ha estado Linares esta temporada Bueno Linares ha estado bien Yo creo que si hay varias joyeras completas Así que hay otras que puedo completar Así que andaba todo bien Muchas gracias Manuel Muchas gracias Santiago felicidades ¿Qué nos puedes decir de este primer lugar en la serie de potro En este rodeo interasociaciones? Hola Buenas tardes No bien contentos Contento con el resultado Así que Feliz disfrutando ¿Qué nos puedes aportar? Te está viendo todo Chile Un saludo en especial a alguien A tu familia Sí Un saludo para toda la familia Que siempre lo apoya uno De donde esté Así que No contentos Feliz por los caballos que anduvieron bien Así que Eso es importante también Oye Cuéntame una cosa Santiago Cuéntame el tema de los caballos Quienes trabajan los caballos En la temporada En la semana Cuenta un poquito Para que sepa El mundo corralero Como es la collera De Linares No Estos caballos son de Don Manuel Muñoz Mi compañero Y yo Yo los galopo Durante La semana Y estás En el preyo De él En el corral de él Sí Estoy contratado por él En su En su instalación Así que No contentos Feliz por Porque los caballos Se vieron bien Y Que don Manuel También esté contento Así que eso Eso es importante Mucha suerte Mañana en la serie De campeones Santiago Lo último Un saludo a alguien especial Nuevamente A la familia En general A toda la familia Que nos apoye Y a Manuel Porque confía en mí Gracias Gracias Santiago Ahí estábamos Con los campeones De la serie De potro La collera De Valenzuela Y Muñoz De la asociación Linares Ahora se viene La serie libre A Acá en el rodeo Inter asociaciones De la asociación Punilla Síguenos Por la plataforma Youtube Mundo Rodeo Chile Mundo Rodeo Chile